Se me fue el año volando, se va la vida. Ya se viene otro verano, se va la vida. Navidad en sanguinaldos y despedida. Rueda y rueda el calendario, se va la vida, se va la vida, se va la vida, se va la vida. Caminando, esperando, se va la vida, da lo mismo andar despacio que destampida. Rueda y rueda el calendario, se va la vida, se va la vida. Quedan para el año entrante cuentas vencidas. Ojalá venga con tiempo y se ponga al día. La, 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 la... La, 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 lalalala Nunca he confiado en augurios y en profecias Voy remando entre certezas y entre utopías Esas dos cosas sostienen mis rebeldías Y un traspié que siempre ayuda si no es caída Que de impar el año entrante cuentas vencidas Ojalá venga con tiempo y se ponga al día La 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 la, la 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 la, 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 la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Gracias por ver el video